hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes venimos con una lamentable partida acaba de fallecer Anthony Galindo lo confirmó la familia del ex integrante de MDO y menudo amigo de noticias el artista venezolano Anthony Galindo sabe que ha fallecido hoy sábado tras permanecer varios días en cuidado intensivo luego de un intento de quitarse la vida la triste noticia fue confirmada por la propia familia del músico quien estuvo los pasados seis días internado en hospital en la ciudad de Miami con un dolor muy profundo queremos comunicarles que en el día de hoy sábados 3 de octubre 2020 a las 3 43 de la tarde ha fallecido nuestro querido Anthony Galindo después de seis días donde los médicos hicieron lo humanamente posible por salvarle su vida como fue su voluntad la familia accedió a la petición de donar sus órganos de manera que en el momento que dejara de existir pudiera ayudar a otras personas al salvar sus vidas añadió la familia tras agradecer el apoyo de los seguidores del artista que según se había explicado anteriormente padecía de depresión amigo de noticias lo mismo que le pasó al ex Garibaldi padecía depresión se quitó la vida el Anthony Galindo también quería quitarse la vida pero fue a parar al hospital amigo de noticias una enfermedad muy fuerte de la depresión que no se puede controlar es algo una ansiedad un trastorno mental horrible que le puedo decir mis condolencias a sus familiares y amigos pasa su alma más adelante más información al respecto soy entérate con Víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo i